Bueno, gracias al principio por el contacto y por supuesto que lamentamos profundamente lo que te ha ocurrido. A ver, contanos Miguel, ¿a qué hora fue esto? Aproximadamente serían las 6 menos 10 de la mañana, 6 menos 5 más tardar. Yo me dirigía a marcar como todos los días, ¿no? Pero hoy paré un minuto en ATE pensando que habían compañeros en el gremio porque nos teníamos que encontrar temprano de la mañana. Y en ese momento cuando me pongo a bajar del vehículo, no sé si me aparece, no sé cómo decírtelo, fue una cosa, una moto, dos tipos, uno armado, el chofer de la moto y el otro bajó, entregame la llave, quédate piola y nada más, se fueron. ¿Es tu auto particular Miguel? Sí, sí, es un auto mío, un modelo muy nuevo, pero hoy fue 206. ¿Color? Color bordeaux. Pero está bastante, bastante lindo el auto, ¿no? ¿Te decían algo, te llamaban por tu nombre? No, no, no. ¿En ningún momento, digamos, solamente fue el bajate y dame el auto? Sí, 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 así fue. Listo. Sí, él bajó el de atrás de la moto y el otro me apuntaba con un arma y me pidió la llave, me dice, quédate tranquilo, no pasa nada, pero bueno, se me llevó el auto y el de la moto salió unos minutos después detrás del auto. Miguel, ¿recordás las características físicas que tenían estas personas? Ah, y eso me preguntó la policía, la verdad que yo le presté más atención al revólver que a las personas, ¿no? Las personas estaban con bufandas y acapuchadas y... Y no, no, eran gente joven, gente joven seguro, porque eran delgados, uno era un poquito apenas mojo que yo, y el otro estaba arriba de la moto que no se bajó en ningún momento, con textura delgada, ¿no? Es todo lo que le puedo decir, ¿no? ¿Había alguien en ese momento en la calle, digo, una hora de movimiento? No, a esa hora no hay prácticamente movimiento. Es a la hora que se empieza a mover todo, ahí por Saavedra es a las 7 de la mañana, cuando todo el mundo lleva a los chicos al colegio, pero a las 6 menos 10 de la mañana, 6 menos 5, no hay movimiento, ¿no? Miguel, vos atribuís a esto a algo que ya viene sucediendo, porque recordemos que el gremio sufrió por lo menos dos robos, ¿vos creés que esto tiene relación con eso? ¿O es parte de la misma situación de inseguridad que atraviesa Varadero? Yo no sé qué pensar, para mí es un caso de inseguridad. Si bien es cierto lo que decís vos, que ya en el gremio nos asaltaron, en un menos nos habían asaltado tres veces seguidas, creo, si mal no recuerdo. Esto me parece que fue más un asalto al voleo que algo premeditado, ¿no? Claro. ¿El auto escapa en qué sentido, Miguel? ¿Cómo? El auto escapa... Bajan para el lado del centro. Para el lado del centro. Vos calculás, nosotros estamos en... ¿Saavedra? Saavedra 1735, a media cuadra de lo que es el Ministerio de Trabajo. Sí, sí. Y escapan para el lado del centro. Primero sale con el auto, como si nada fuera, como si... Tranquilo. Y atrás sale el de la moto cuando le dio unos 100 metros de ventaja, ¿no? Y mientras tanto me apuntaba a mí. Miguel, con una particularidad, ¿no? Ahí, digo, es donde funciona la división de narco, muy cerca de ahí donde está el gremio. Al lado de la Secretaría. Claro. Digo, con el radiocéntrico, o sea, uno piensa ya la impunidad de los delincuentes. Es que a esa hora, la verdad, que no... El verdadero es... A esa hora es muerto, ¿no? Más allá de algún compañero que salga a trabajar, pero... El movimiento... Ya te digo, para mí el movimiento en esa zona es a las 7 de la mañana, no a las 6. Claro. Qué bárbaro. ¿Qué te ha dicho la policía, Miguel? No, me tomó los datos de que en la red lo que pude narrar, ¿no? Y quedaron que me iban a llamar en cualquier momento. Ahora yo tengo que dirigirme en un rato al seguro para hacer los trámites de seguro y nada más. No hay... Pero te digo que entre una cosa y la otra ya es mucho tiempo, ¿no? Claro. Porque a mí me pasó esto a las 6 menos 5. Bueno, yo el teléfono que me dirigí fue al 911 y tardaron, porque hasta las 6.20 no apareció un patrullero, ¿no? Dice que se tarda porque esa comunicación... Es decir, tendría que haber llamado a la comisaría, yo no tenía el número de la comisaría. Pero aparte en ese momento no sabés ni cómo reaccionar porque... Calculá que en vez de llamar al 911, primero llamé al 107. Uno está nervioso y... Sí, sí, totalmente. Y no hacen tal vez los pasos correspondientes, ¿no? Ahora, parece mentira porque, digo, en el lapso de tiempo en que establecen una comunicación de un call center que está en Campana hasta que llega a la comisaría de Varadero y se despliega el trabajo de los móviles... Y el patrullero llegó a las 6.20 de la mañana. Y media hora de tiempo, sí, media hora. Media hora puede pasar, no sé, puede estar cruzando al Sina, puede estar no sé dónde en media hora con el auto. Qué bárbaro. Miguel, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, gracias a vos, Danilo. Te mando un saludo, muchas gracias. Saludos. Primicia y exclusivo a esta hora de la mañana, confirmando la información de último momento y con carácter de urgente, el secretario general de ATE, Miguel Mossi, fue asaltado hoy a las 6 de la mañana por dos delincuentes armados que a punta de pistola le llevaron su automóvil. La información exclusiva, que obviamente, ¿dónde va a escuchar? En tu radio. 105.7 Primero la noticia.